Este próximo viernes 15 de febrero se realizará el velorio de Lori Holt, la madre de Joshua Holt. El lugar de la ceremonia será en Gov Mortuary, ubicado en las cercanías de la 11,000 South, 700 East, en la ciudad de Draper, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. El funeral se realizará el sábado 16 a las 12 del mediodía en Summer Hill State Center, ubicado en la 12,000 South, aproximadamente 300 West, en la ciudad de Riverton.